A la una y cuarta de la parrugada de ese domingo, se escucha el tremor de la tierra. En tres segundos, según refieren los cronistas, la bellicia y la villa, como la conocían en la colonia, es arrasada por uno de los terremotos más violentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.